ve preparando tu bolsillo tu cartera porque yo sé que tú te lo vas a comprar al igual que yo el día uno de salida se ha confirmado ya vamos 100% prácticamente que va a salir psp3 han llamado psp3 le quieren llamar psp3 pero bueno la psp1 original vale tenemos por aquí psp luego tenemos aquí ps vita que no se llamó psp2 pero bueno ahora lo han llamado psp3 pero yo creo que va a ser una ps4 portátil fijaros me han mandado bastantes veces esta imagen lógicamente esto sería feo no o sea yo no no me imagino en 2026 yo que sé porque va a salir cuando salga la playstation de así que todavía queda vale no me imagino yo utilizando la misma máquina de hace 20 años pero bueno chavales ya sabemos que esto simplemente es una creación por alguien simplemente para llamar la atención o chaval le dice por aquí que la próxima playstation portátil psp3 según los informes este dispositivo podrá jugar todos los juegos de play 4 de forma nativa no estamos hablando de juego en la nube como la cagada de playstation portal porque fue una cagada total estamos hablando de juegos que van a correr de forma nativa en play 4 super perfecto también podrá tener acceso a títulos de play 5 pero a través de parche como pasa en steam de iguales que no simplemente vas a poder jugarlo pero bueno algún parche sitio y demás y dice que esta computadora de mano usará amd para alimentarla ps5 tema de ps5 estación de juego vale por aquí tenemos esta pequeña foto de lo que vendría siendo la consola lógicamente es una psp que le han puesto hay una lucecita y la modificado un poquito los colores y demás pero bueno prácticamente estoy viendo que es exactamente igual luego nos deja por aquí un enlace de un vídeo de alguien por aquí está hablando de la consola y dicen por aquí voy a ponerlo bien dice que llegará al tiempo que el playstation 6 que podrá vale de playstation 6 y que podrá jugar todos los juegos de play 4 y algunos títulos de play 5 que obtienen un parche similar a br por lo que algo así como los parches de steam dick para jugar estos juegos de playstation en steam o cualquier otro juego esos juegos para que esos juegos funcionen correctamente pues es lo que hablamos vale parece ser que necesitará algún parche dice pero todos los juegos de ps4 básicamente deberían funcionar en la computadora de mano es lo que escuché recientemente también vimos oferta de trabajo y japón etcétera que te parece te la vas a comprar o no yo creo que hace un par de meses por ahí hicimos ya un vídeo hablando de esto no sé si dijimos que era precipitado pero bueno lógicamente esto ya está confirmado esto va a salir y además que es bueno que salga o sea lo que no entiendo es como no tiene ya ps playstation una nueva playstation portátil pero playstation no la iba a decir la mierda vamos a decir el mojón mega el mojón sd playstation portátil así que muy bonito que yo lo he tenido que es de puta madre tiene una pantalla espectacular chavales es guapísima pero la funcionalidad de ese sistema tú me podrás decir no es que yo me voy a cagar y juego no no se me va a jugar a play 5 te pone para cagar te vas a cagar vale no no mezclemos una cosa con otra pero bueno el tema de la portátil vale si va a correr el juego de play 4 forma nativa a un precio medio que daros cuenta que la portal vale pues creo que valía 200 euros la compramos chavales la compro la compro ya donde firmó vale y nada te lo los comentarios venga a ver quién acierta el precio y característica no el siguiente vídeo adiós